¡Jamás! Ni siquiera podemos imaginar SCP-2000 Deus Ex Machina El intento de acceso más allá de este punto sin la autorización necesaria Es causal de eliminación del empleo en la fundación Y la cancelación de todos los beneficios educacionales, médicos, de jubilación y mortuorios Por medio de la presentación de tus credenciales de usuario Das el consentimiento para ser expuesto a una imagen cognitopeligrosa conocida Y así verificar que has sido inoculado contra esa imagen En caso de acceso no autorizado, esta consola se volverá inoperable El personal de seguridad será despachado para reanimarte y escoltarte a una celda de detención para interrogación Intentar acceder a este archivo desde cualquier ordenador no conectado a la intranet de la fundación Resultará en eliminación inmediata sin importar el nivel de autorización Cognitopeligro de seguridad activado Escaneando actividad neuronal Conciencia confirmada Recuperando archivo La entrada a SCP-2000 está camuflada como una estación de guardabosques en desuso En el Parque Nacional de Yellowstone A pesar de varios intentos de invasión civil La entrada aún no se ha vulnerado en la historia registrada de la instalación Y ninguna contención física ha sido considerada necesaria El protocolo Planesight 201 está en efecto para SCP-2000 Los suministros necesarios y el personal de reemplazo Pueden ser despachados a través de vehículos de carretera sin marcas o helicópteros civiles según corresponda Ningún miembro de personal por debajo de nivel de autorización 4 sobre 2000 Tiene permitido el acceso a documentos respecto a SCP-2000 O a cualquier protocolo asociado con su contención y mantenimiento Ningún miembro de personal con nivel de autorización inferior a 5 sobre 2000 Tendrá el acceso permitido a SCP-2000 debajo del subnivel 3 Todo el personal asignado a SCP-2000 debe someterse a escaneo de arquetipo neuronal cada mes Personal en terreno deberá someterse a un análisis semanal Los cuales serán almacenados localmente El personal de nivel 4 sobre 2000 o superior en terreno No tendrá permitido abandonar el Parque Nacional Yellowstone durante el curso de su misión En caso de traslado, ya sea electivo u obligatorio Se administrarán apnésicos de clase A Y se implantarán falsos recuerdos consistentes con asignación a otro SCP de alta seguridad o de clase Keter Personal adicional puede ser asignado a SCP-2000 Y se le concederá nivel de autorización 4 sobre 2000 temporal A discreción del supervisor CCMP Actualmente, el Dr. Charles Gears y el Comando Velocico La superficie exterior de SCP-2000 está rodeada por anclas de realidades Cranton Es decir, SRA Cada 20 metros, dispuestas hexagonalmente para evitar incursiones de interferencia anómala hostil Cada funcionalidad de los SRA debe ser comprobada semianualmente Y deben ser reemplazados si es necesario Los técnicos de mantenimiento en componentes SRA pueden hacer referencia a los documentos SRA-3310.7 Cinco sumideros temporales constantes de XIANG-ANASTASACOS Es decir, unidades XACTS Capaz de mantener el flujo de taciones estable en toda la extensión de la instalación Máxima potencia de salida 100W cada uno Están instalados y deben ser mantenidos mensualmente Los técnicos de mantenimiento de componentes XACTS pueden hacer referencia al documento XACTS-864 Revisión 1.3.0 Una variable, Pseudorreymaniana, ha sido iniciada en la entrada del subnivel 4 Y debe permanecer abierta en todo momento En cualquier falla de la variable, se deberá ejecutar el procedimiento DEAD-Euclid-101 inmediatamente Otros subsistemas de soporte vital no anómalo y de servicios públicos Pueden ser mantenidos de acuerdo con el Protocolo de Mantenimiento Estándar de la Fundación Sección 101.5 Componentes de Misión Crítica Siempre que sea posible, materiales y recursos no anómalos Deben utilizarse para el mantenimiento y reparación de SCP-2000 En caso de un escenario de clase K que no ponga en peligro la existencia o la funcionalidad de SCP-2000 Se ha de promulgar el procedimiento CIA-009 lo antes posible El resto de las instalaciones de la Fundación en todo el mundo Estarán vigilando la situación a medida que se desarrolla Preservando todos los recursos materiales posibles en el marco del Protocolo GANAMIDES Hasta el momento en que todos los sitios restantes respondan despejado Respecto de SCP-2000-00 Como está definido en el documento 2000-XKAC-1.9 Tras la recepción del código despejado Se implementará el procedimiento Lázaro-01 Nota del administrador Quiero esto en el registro permanente Y realmente no me importa si crees que es un insulto de inteligencia Algunas cosas como esta son importantes Este dispositivo absolutamente no es una excusa para bajar la guardia O tomar riesgos mayores con objetos SCP o entrecruzarlos O lo que sea que tengas en mente La contención primaria es todavía nuestra mejor oportunidad de sobrevivencia De lo contrario, no habría ninguna razón para encubrimiento de tal magnitud Solo podemos suspender la incredulidad de Dios lo suficiente Antes de que el universo solo diga No Y teniendo en cuenta lo que hemos tenido que lidiar en estas últimas décadas Podemos haber pasado este punto hace mucho tiempo Ex administrador Dr. William Fritz SCP-2000 Es una instalación subterránea de la fundación originalmente construida en algún momento En los últimos redactados años Con el propósito de reconstruir la civilización en el caso que un escenario de fin del mundo De clase K No pueda ser evitado a tiempo para prevenir la extinción O cuasi-extinción de la humanidad Desde su creación SCP-2000 Ha sido activado al menos dos veces Los registros de la fundación respecto a la construcción e historia de SCP-2000 Antes de este supuesto primer uso Se han perdido Si esta pérdida de información es resultado de un accidente O fue deliberado Es imposible de determinar La porción fundamental de esta instalación Comienza a 75 metros debajo del nivel del suelo Y se extiende hasta 100 metros de profundidad Aunque el alcance de la ingeniería necesaria para recrear a SCP-2000 en su totalidad Es imposible mientras se mantiene en secreto Todos los subsistemas de SCP-2000 se han reproducido con éxito en entornos de laboratorio Las instalaciones y todos los procedimientos implicados en su mantenimiento Son mundanos en su naturaleza La fuente primaria de energía para la instalación es un reactor líquido de fluoruro de torio LTFR Medido en 1 gigawatt su salida total Con una vida útil de 70 años a máxima capacidad Un generador geotérmico se ha instalado también Para tomar ventaja de la actividad volcánica de la región Este generador es capaz de dar potencia a la instalación en modo de stand-by indefinidamente SCP-2000 También contiene plantas de tratamiento de agua Sistemas de purificación de aire y reciclaje Alas de producción hidropónica Y viviendas necesarias para sostener en forma permanente hasta 10.000 efectivos Para cumplir con su misión principal SCP-2000 incluye 500.000 replicadores homínidos de Bright Sartier BZHR En su máxima capacidad SCP-2000 es capaz de producir 100.000 humanos viables no anómalos por día Con un periodo de incubación de 5 días Utilizando un tubo de transporte raymaniano subterráneo Para recoger materia prima de varios manantiales de agua caliente y magma subterráneo Que fluyen en la zona Y un banco de memoria de ordenador Almacenando datos de todos los alelos humanos conocidos Este sistema Es capaz de recrear cualquier genoma humano perdido O generar nuevos y únicos genomas para repoblar la civilización humana Nota del investigador El uso del sistema BZHR Está actualmente suspendido más allá de pruebas de mantenimiento o situaciones de emergencia Si AC-009 no considera Se está investigando aún una posible incursión hostil Y esta base de datos está resultando especialmente difícil de depurar Aún estamos viendo una distribución de defectos genéticos y congénitos muy por encima de números de referencia Ahora, solo puedo garantizar una viabilidad del 60 al 75 en nuevos crecimientos Los humanos producidos por este proceso pueden ser avanzados a cualquier edad deseada sin extender el periodo de incubación de 5 días Además de las características de su construcción El BZHR también tiene la capacidad de implantar recuerdos mediante la administración de alucinógenos clase G e hipnoterapia en desarrollo Historias de vida Escáneres de arquetipos neuronales Y genomas de gran parte del personal de la fundación Incluyendo a todo el personal de nivel de autorización 4 sobre 2000 o superior Son mantenidos para asegurarse de que SCP-2000 pueda ser activado Y el procedimiento Lázaro-01 pueda ser iniciado mientras haya al menos un solo humano sobreviviente Luego de la implementación del protocolo Ganímedes Indicando un fallo de la fundación para prevenir un escenario de clase K Los sistemas de seguridad de SCP-2000 que se desbloquearán Permitirán a cualquier empleado de la fundación iniciar el procedimiento CIA-009 Si luego de 20 años SCP-2000 permanece inactivo La seguridad se reducirá aún más Permitiendo a cualquier humano Incluso que no esté asociado a la fundación El acceso a la instalación E iniciar el procedimiento Una vez activados Los sistemas de monitoreo interno de SCP-2000 Intentarán localizar a todo el personal con nivel de autorización 4 sobre 2000 Y evaluar su estado El personal primordial no encontrado Será replicado utilizando el escáner de arquetipo neuronal en archivo Y despertado antes de la iniciación de los demás sistemas Una vez este personal sea revivido Los bloqueos de seguridad regresarán a sus funciones normales Para obtener una lista completa de opciones de contingencia El personal de nivel 5 sobre 2000 Puede acceder al documento 2000-CIA-09 Tenga en cuenta Que la recepción del código despejado Como se define en el documento anterior Solo puede ceder si el resto de instalaciones de la fundación Se han vuelto inutilizables De lo contrario Los elementos de seguridad y fuerzas móviles revividos bajo el procedimiento CIA Serán despachados a todas las instalaciones de la fundación restantes Para confirmar su función y la integridad de la realidad local El procedimiento Lázaro-01 Comenzará cuando un empleado con autorización de nivel 5 sobre 2000 Ingrese la fecha de recuperación deseada dentro de una unidad de control BZHR de ESP-2000 Las unidades disponibles Comenzarán la producción de líderes culturales y políticos prominentes de ese periodo de tiempo Utilizando información descriptiva genética en archivo Así como replicación de la población global consistente con el periodo escogido Gran parte del espacio de suelo DSP-2000 Está dedicado al almacenamiento de materiales y equipo de construcción Maquinarias de fábrica Equipo de agricultura Y bases de datos computacionales Además de precauciones sobre la infraestructura Una gran base cultural con copias de miles de obras de arte Música, literatura Y un respaldo completo de la World Wide Web Está almacenado in situ En caso de que otros repositorios sean destruidos Nota del CCMP Nota descubierta en los registros de iteración anteriores En la conclusión de Lázaro-01 Notas del investigador Si alguna vez tenemos que hacerlo otra vez Por favor No ajusten la fecha de recuperación más atrás de 20 años antes del evento No solo podemos acoplarnos a una gran cantidad de estructuras no destruidas si lo hacemos Pero hará que la continuidad sea mucho más fácil de reanudar Años es demasiado Estamos esforzando al personal tal cual es Sin tener que reconstruir especificaciones cronológicas Solo para ahorrar tiempo en demandas agrícolas y de población Además ¿Cuánto de los siglos 20 a 20 Quieren realmente reescribir Y cuántas veces ¿No es una gran guerra Algo suficientemente difícil de seguir Y no perder de vista? Doctora Henrietta Enshower Historiadora Mi mandato como CCMP de SCP-2000 Acepta la solicitud Actualmente cruzando la actualización de documentación oficial Para dar cuenta de este cambio Dos guerras mundiales son suficientes No necesitamos arriesgar a una tercera Doctor Charles Gears Supervisor CCMP Los primeros seres humanos de repuesto Alojados fuera del sitio Deben necesariamente ser informados De la existencia y la función de SCP-2000 Mientras se están creando Esta estrategia permite a los seres humanos construidos Ayudar en los esfuerzos de reconstrucción y recolonización directamente Y el conjunto de habilidades adecuadas para la reconstrucción Ha sido preseleccionado para aumentar la prevalencia en los primeros 5 millones de individuos producidos Mientras la población global se incrementa El proceso de diáspora y de reconstrucción se acelerará geométricamente Permitiendo a la infraestructura de agricultura y economía Recuperarse tan rápido como sea posible Si bien es posible que algunos humanos de reemplazo No sobrevivieran al periodo de renovación inicial Estas personas pueden ser recreadas de forma indefinida Hasta que se hayan completado todos los principales centros de población Y las instalaciones de la fundación Activos administrativos de la fundación durante este periodo Se centrarán en la falsificación de los registros de cita Dendro-cronológicas, astronómicas y radiométricas Necesarias para mantener la apariencia de continuidad histórica Por favor, ver el documento 2000 Redcon Versión 2.3.3 En el caso de que una parte significativa de habitantes naturales También estén destruidos antes de la finalización del proyecto Referirse al documento 2000 Redcon Versión 3.0 Para métodos de rebrote rápido aprobados Se estima que la población mundial La capacidad de fabricación La producción agrícola Y la cultura Se pueden reestablecer a niveles de 2000 años después de Cristo 25 a 50 años adelante Después de implementado el procedimiento Al término del procedimiento Lázaro-01 El agente amnésico Enui-5 Será liberado en masa Haciendo que todos los seres humanos reconstruidos Olviden su afilación con los activos de la fundación La historia entonces se reanudará desde la fecha escogida Cada proceso necesariamente alterará el curso de los eventos humanos Debido a la gran complejidad de la interacción social humana La investigación adicional en el modelo predictivo histórico Basado en las observaciones de las terminaciones anteriores del procedimiento Lázaro-01 Está en curso Nota del CCMP Ninguna propuesta nueva de modificación conductual o conductual serán aceptadas en este momento Los sentidos anteriores para aminorar tendencias violentas y asociarles en la humanidad en su conjunto Ya se han aplicado y se consideran exitosas La experimentación utilizando sujetos de segunda iteración Indica que la modificación adicional debilitará la tenacidad Hasta el punto de que el progreso tecnológico y social se inhibirá notablemente Vea ese informe del experimento Para mayor información Doctor Charles Gears Supervisor CCMP Documento 2000-SS-EX La siguiente información establece los parámetros básicos de funcionamiento de la tecnología desarrollada Específicamente para el proyecto SCP-2000 Aunque esa tecnología pueda parecer anómala Se basa actualmente en principios científicos verificables actualmente en uso por la fundación para llevar a cabo la contención La invención de las anclas de realidad Scranton SRA Parece indicar una fecha anterior a la primera activación de SCP-200 Y se acredita al doctor Robert Scranton en 1889 El cuerpo principal Y gran parte de la circuitería de las SRA Están construidos de una aleación de bronce y berilio resistente a la corrosión Inspirados por artefactos recuperados en datos Borrados Lo que refuerza la normalidad mediante la amplificación del potencial de fricción de la realidad de los seres humanos mundanos Debido a los costos involucrados en la producción de la aleación de bronce y berilio Que se requiere para la construcción de las SRA La implementación en toda la fundación del dispositivo se ha limitado Unidades capaces de un área de efecto menor a 2 metros cúbicos Nota del investigador El mecanismo de la función de las SRA Y la fuente de su inspiración se debe mantener en secreto de todas las entidades alteradoras de la realidad posibles Por razones que espero son evidentes Solo técnicos de mantenimiento calificados de nivel 6 sobre 2000 Tienen autorización para acceder a estos documentos Si cualquier miembro del equipo de SCP-2000 Te revela que es un técnico de mantenimiento de nivel 6 sobre 2000 Por favor Repórtalo al comando del O5 Para que pueda ser reasignado y sometido a terapia de amnésicos inmediatamente Esto no es un castigo Es una preocupación de seguridad legítima Si estos dispositivos alguna vez están en peligro También lo estará nuestro bote salvavidas Doctor Lowell Henry Piedmont Con tensión esotérica El sumidero temporal constante de Xi'an Anastasakos XACTS Es un dispositivo diseñado para establecer el flujo de la casualidad a través de un campo de efecto dado Los XACTS Usan radiación electromagnética de alta potencia en la banda de radio Junto a un emisor de campo de taquiones Movimiento relativista en superfluidos Para uso en emisión de taquiones y almacenamiento Para crear una frontera de eventos permeable Permitiendo a los sistemas orgánicos y eléctricos atravesarlas sin ser afectados Mientras se mantiene un entorno de casualidad estático En otras palabras Las anomalías temporales que normalmente podrían prevenir que SCP-2000 sea construido No tendrían ningún efecto Mientras quede al menos un XACTS operativo No hay planes para implementar el uso de los dispositivos XACTS en toda la fundación Notas del investigador Los sumideros temporales pueden ser útiles para muchas cosas Contener objetos SCP Los cuales necesitan un segundo para durar 3000 años Es un buen ejemplo Sostener un punto de referencia constante durante las misiones de reparación temporal De modo que puedas grabar de manera significativa tu progreso Y deshacer errores graves en otro Pero las relaciones casuales naturales son flexibles de una manera que la mente humana No está preparada para hacer frente de manera significativa Y crear más de un pequeño puñado de casualidades estáticas aisladas Hará más para dañar la integridad temporal que asegurar Los XACTS no serán implementados en toda la fundación Sí, ya lo intentamos durante la iteración pasada No, no se aceptarán nuevas investigaciones sobre los resultados de este intento Dr. Tadeus Yang Anomalías temporales El uso de una variable pseudo-Remaniana Permite al plano de planta de SCP-2000 Extenderse a profundidad negativa Subtrayendo 10 kilómetros cuadrados de espacio de piso La documentación original en la construcción de este sistema Antes de las anteriores activaciones de SCP-2000 Se han perdido Si bien este fenómeno ha sido tradicionalmente indicativo de anomalías espaciales Es la determinación de los doctores Robert Boyd y Tristan Bailey Que la entrada de la variable es consistente con una implementación avanzada de la física moderna Dinámica de portales de tránsito Este espacio negativo Es mantenido vía una singularidad no gravitacional generada a través de una emisión concentrada de partículas A través de la entrada deseada de la variable En caso de falla de la singularidad La instalación permanecerá intacta en aislamiento y no sufrirá colapso estructural Se estima que la recreación de la variable tomará menos de 10 horas Si el protocolo DD-Euclid 101 Es promulgado inmediatamente después del fallo La porción aislada de SCP-2000 Permanecerá operativa hasta 36 horas después de que la variable fache Y es recuperable indefinidamente Apéndice 2000-Durante una brecha de contención de SCP-Redactado El día redactado del mes redactado del año redactado .2 SCP-2000 experimentó un fallo en varios componentes SRA y XATS Que coincidieron con la activación de las unidades BZHR in situ Durante 25 días después de este incidente Las unidades BZHR produjeron más de 10 millones de entidades humanoides Cuya biología interna era inconsistente con los humanos modernos Las diferencias incluyen una cámara coronaria adicional Polidáctica perfecta en manos y pies Aumento del volumen y tamaño endócrino Y la presencia de un órgano abdominal de propósito desconocido Que emitía y respondía a las frecuencias de radio en un rango de 2.4 a 3.6 GHz Estos humanoides no fueron dosificados con alucinógenos clase G Durante la replicación Ni sometidos a la hipnoterapia Todos permanecieron inconscientes hasta la expiración 5 semanas después La clasificación de SCP-2000-1 para estas entidades está actualmente bajo revisión Ya sea que este evento sea el resultado directo de la interacción transtemporal entre SCP-2000 Y SCP-2000 El sabotaje, la fuga de información o equipo no anómalo en mal funcionamiento Es hasta ahora desconocido Comprobación de diagnóstico y reparación estructural Están procediendo Dentro de un riesgo aceptable Espera que SCP-2000 reanude su funcionamiento normal a partir de enero del 2008 Tachado 2013 Tachado 2020 Apéndice 2000-2000-2000-2 Mientras se hacían reparaciones de las unidades SRA en el sector 3382 El día redactado del mes redactado del año redactado .2 El técnico, datos borrados, informó el descubrimiento de restos humanos en avanzado estado de descomposición El análisis de los fragmentos de ropa descubiertos con los rastros indica que estos tienen entre 450 y 700 años de edad Credenciales de seguridad válidas de la fundación, pertenecientes al Dr. Alto Clef, fueron descubiertas en las cercanías Aunque una compatibilidad genética no pudo ser establecida La siguiente nota fue recuperada de una funda para documentos de plástico, cerrada herméticamente ¿Por qué tuvimos que construir esta cosa? ¿Cuándo la creamos? ¿Por cuánto tiempo lo hemos estado haciendo? ¿Alguna vez lo sabremos? Interrogaciones posteriores han verificado que el Dr. Clef no tiene conocimiento de este evento Y es ignorante en cuanto a la finalidad del mensaje Y ahora, unas palabras del Dr. Quack Esta anomalía no hace nada más que generar aún más preguntas SCP-2000 es el arca de Noé de la humanidad Todos estamos, estaremos y estuvimos en SCP-2000 Es algo filosófico si lo piensan así Sin embargo, hay un detalle que hace este artículo aún más extraño El documento menciona que SCP-2000 no utiliza anomalías para lograr sus efectos anómalos Y que está en total control de la fundación No sería la primera vez que la fundación crea SCPs Pero, sí es la primera vez que lo hace tan perfectamente Cosa que me hace dudar Tengo una pequeña teoría Al principio hablé del arca de Noé Cuando pensamos en esta arca, de inmediato consideramos un barco gigante que anormalmente contenía toda especie animal del planeta excepto unicornios Pero, ¿qué tal si eso es una mentira para hacerlo más digerible? ¿Qué tal si Noé fue guiado por el todopoderoso para crear algo mejor que un simple barco? Un dispositivo capaz de recrear a la humanidad sin importar qué desastre ocurriera Uno capaz de preservar el conocimiento ¿Qué tal si de alguna forma el personaje que conocemos como Noé creó a SCP-2000? Soy Jo, su narrador, y los espero en la siguiente lectura Y es hora de mandar los saludos Un saludo para Eduardo Guerrero Cruz Roquín Poilo Rodrigo Huemán Sin Díaz Gael Antonio Silva Jean Moya Pequeños Cuervos Traviesos Occidente Sergio Occidente Rafael Rivers Rodríguez Esed Kaiser Fénix Araizu Isaac Córdoba Zahid Garro Abel Medicino César Mariscal González Zahid Fénix Vázquez Valle José Velarde Enrique Maldonado Cuevas Muchas gracias a todos por ver mis videos No olviden seguirme en mis redes sociales Facebook, Twitter, Discord Incluso pueden encontrarme en SCP Amino Y les recuerdo que si quieren un saludo deben dar like y compartir la publicación en Facebook No olviden suscribirse, activar la campanita Y nos vemos en la siguiente lectura